El 10 de mayo de 1994 fue la fecha en la que se observó en México el último eclipse solar anular, por lo que la presencia de este fenómeno natural, el sábado 14 de octubre, de las 9 a las 11.45 de la mañana, ha causado la expectación de los tabasqueños, pues en Tabasco el eclipse se podrá apreciar en un 82%. El director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, Gerardo Humberto Arevalo Reyes, manifestó que se instalarán 20 puntos de avistamiento del eclipse solar anular, donde se les otorgará de manera gratuita a los ciudadanos kits astronómicos para que puedan ver el fenómeno. El paquete incluye dos lentes especiales, una guía infográfica y dos plantillas de simulación del eclipse. Tenemos previsto establecer varias sedes en distintos puntos de la ciudad y de los municipios, con apoyo de algunas instituciones. Aquí, de manera particular en la ciudad, tendremos una dentro de lo que es el Colegio de la Frontera Sur, que está en la ranchería Boquerón, en Plaza de la Revolución, en Plaza de Armas, es correcto, y ahí vamos a proporcionar los kits necesarios para que se pueda apreciar de una manera segura. Estos kits corresponden a lentes con filtros certificados, para que pueda apreciarse el fenómeno, que inicie más o menos a eso de las 9 de la mañana y termina como a las 11.45. Explicó que es importante que se utilicen lentes especiales para ver directamente el eclipse solar anular, debido a que los rayos solares pueden causar graves lesiones oculares. Los lentes de sol no sirven para proteger la retina. El eclipse solar tendrá mayor presencia en Yucatán y Quintana Roo. Una frecuencia muy seguida, no se pueden apreciar desde cualquier punto de vista, o sea, tiene que coincidir que ocurra el fenómeno y que además se dé sobre una superficie del planeta en específico. Acá, como ustedes pueden apreciar en las publicaciones que hemos hecho, es solo una franja que atraviesa el país, empezando por el norte, cerca de Baja California, y termina en la península, y es un ancho de unos 30, 40 kilómetros, y entre más se va uno separando de esa franja, el porcentaje del eclipse, del oscuramiento como tal, pues se va alejando, se va haciendo menos. ¿En dónde se va a ver este oscurocimiento y aquí cómo lo vamos a sentir? Nosotros vamos a estar como en un 85, 84 por ciento. La parte más densa del eclipse se da sobre la península de Yucatán y parte del Golfo de México, y ahí se alcanza hasta un 90 por ciento del eclipse total sobre el sol. Es importante mencionar que las autoridades en materia de salud e incluso la NASA han manifestado que durante los eclipses solares anulares en ningún momento es seguro mirar directamente el sol sin la protección adecuada, por lo que no se debe observar el brillo solar sin lentes adecuados, ni a través de dispositivos como cámaras binoculares o telescopios que carezcan de la protección indicada, ya que esto puede causar graves lesiones oculares irreversibles, y es que los rayos solares pueden atravesar y dañar el filtro de los dispositivos, causando daños severos a los ojos, incluso si no se siente dolor. En algunos casos estas afectaciones son irreversibles y pueden causar un tipo de ceguera llamada retinopatía solar. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.